Y seguirá sonando por siempre La gota No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos lo llevó conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos lo llevó conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Gracias por ver el video